Miranda Huerta es una persona que ha pasado por muchas cosas de la vida. Soy la menor de cinco hermanos. Soy antropóloga, Miss, modelo también. Un poquito de todo. Lo sigo descifrando. Mi infancia fue bonita, pero mis papás se divorciaron cuando yo tenía dos años. Entonces, siempre fue fin de semana en casa de papá, vivir con mi mamá. Mi hermana, la más cercana de edad conmigo, siempre fue como la persona que estuvo siempre ahí para mí. Entonces, pues sí, éramos confidentes. Fue una bonita infancia, la verdad no me quejo. Muchos momentos bellos. Mi abuela, que hace poco murió, ella fue la que desde chiquita como que me decía, tú puedes llegar a ser Miss, Miss Universo, Miss Mundo. Tú puedes. Y yo tenía sobrepeso en ese momento, mi abuela nada tonta. Lo hizo para una forma de motivarme a tener cuidado con mi cuerpo y mi alimentación, ¿no? Entonces, ella me metió en la semilleta. La plantó y empecé a volver a ver esos certámenes. Vi que era mucho más que solamente una cara bonita, sino esta hambre por ayudar a los demás, ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Es un medio y es un mundo donde siempre te están viendo y te están criticando por todo, ¿no? Entonces, creo que es algo que me falló. Ahorita estábamos platicando afuera como de, si lo volviera a hacer, ¿qué haría? Y trabajar en el amor propio, definitivamente. Porque si me gusta mi cuerpo, abrazo mi cuerpo, pero es muy difícil quererte y aceptarte cuando tienes a otras personas, ya sean los mismos fans o los haters, diciéndote todo lo que está mal contigo, ¿no? Cosas que tú no sabías y de repente te están diciendo y se vuelve tu mayor inseguridad. Todas estas percepciones que la gente tiene de los certámenes que son totalmente erróneas, ¿no? O sea, va mucho más allá de una cara bonita. Son mujeres preparadas, capacitadas, con este hambre ayudar a otros e inspirar a muchas otras mujeres, ¿no? Porque al final tu mensaje llega. A quien sea que lo está viendo, llega. De acuerdo, no es otra cosa. Pero claro que tiene un impacto. Entonces, estas personas que piensan que solamente es párate, sonríe, no tienen ni idea de lo difícil que es. Me gustó representar a una ciudad tan diversa, ¿no? O sea, tiene esta riqueza cultural porque justamente la gente de todos los estados viene aquí a vivir. Entonces, la gastronomía, la cultura, la gente, las tradiciones, todo se engloba aquí. Entonces, me sentí muy honrada, la verdad. Pues, el por qué yo participé y por qué sigo estando aquí es que creo que una reina de belleza es esta figura que es amable, que es dulce, que puedes acercarte y decir cualquier cosa. O sea, no es esta mujer que ves y te intimidas, ¿sabes? La ves y dices, quiero ser su amiga, qué linda se ve, quiero ser como ella. O sea, es una persona muy terrenal, muy buena, no impone. Y es esta figura que, siendo un mundo tan caótico, un país tan caótico, te da esa sensación de paz, de serenidad, de sí se puede. Está pasando por todas estas cosas esta mujer, pero aunque así tiene una sonrisa, tiene calidad como persona. Entonces, creo que es lo que implica ser una Miss. Conociéndote a ti misma, definitivamente. Yo cuando empecé, cuando concursé para Ciudad de México, me decían de, sí, muy bonita, sí, muy dulce, pero te hace falta algo. Es demasiado sweet, ¿no? No, no puede ser. O sea, no vas a resistir un día en este medio. Y yo soltamente me lo creé y llegaba a mi casa llorando así, de, mamá, es que me piden que sea mala persona y yo no soy mala, ¿no? Y mi mamá decía, como, no, pues tienes que aprender la cirugía del escenario y lo trato en tu vida. Y, de cierta forma, se va mezclando porque te vas dando cuenta que si eres demasiado buena, la gente se aprovecha, ¿no? En todos los medios, en todos los trabajos del mundo. Y si eres muy cabrona, pues tampoco a la gente le gusta eso, ¿no? Entonces, creo que es como más tú conocerte y saber poner tus límites, definitivamente. Y eso es prueba y error. Me ha costado, hasta la fecha no sé bien cómo combinarlo, pues estudia antropología, ¿no? Y dentro de la misma universidad todos eran de, que el bicho raro, como antropóloga de mí es, ¿no? Y sí, mi papá alguna vez me dijo que eso me iba a tachar el nombre como antropóloga, que iba a perder seriedad. Pero creo que es una visión nueva, fresca, ¿no? De que claro que se puede combinar cualquier carrera con lo que tú quieras, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo un diplomado en conducción de televisión y otra en locución de radio, ¿no? En donde justamente creo que puedes ser una mujer preparada en cuanto a estudios, de una figura pública y se combinan perfectamente, ¿no? Algo nuevo, innovando. Fue muy bella, la verdad. Lo disfruté mucho, hice grandes amigas, que ahorita igual nos aplaudimos en redes sociales y cuando pueda visitarlas lo haré y viceversa. Creo que fue un momento de sororidad, porque ya sabes, como mujer te enseñan a qué es tu competencia, ¿no? Y sí, éramos competencia, pero igual no por eso te saboteaban, sino me tocó una compañera que decía, no, tienes que ser más, más cabrona, ¿no? Tomo las fotos y yo también fui su fotógrafa durante toda la concentración y de apoyarnos, ¿no? Y al final creo que sentí muy bonito de compartir un sueño con tantas personas, porque todas teníamos la misma meta, el mismo sueño. Entonces, el decir qué bonito que no he sido la única que ha sufrido desvelos, dietas, ejercicios, o sea, somos varias. Entonces, pues fue compartir sueño y fue compartir dificultades también. Estuvo difícil. Fue el reto deportivo, corrimos como cinco kilómetros igual de que las pesas. Bueno, no pesas abdominales, sentadillas, ya después les contar a Yoja, rifada ella. La prueba de talentos, igual tienes que aprender de qué arreglarte porque tienes que salir toda fachosa, ¿no? El trabajo social, igualmente, que tenías que haber preparado durante todo tu reinado. Sí fueron muchas cosas, muchos filtros, porque como te digo, no eres solamente la cara bonita. Igual la entrevista con el jurado, muchos filtros, por así decirlo. Mi sueño era abrir una fundación que se dedicara a ayudar a los señores en situación de calle. Y llegando al certamen me di cuenta que hay muchas organizaciones así, ¿no? Solamente que faltan los patrocinios o conectar con la gente que quiera ayudar y que pueda ayudar. Entonces, mi proyecto era una mano amiga y era justamente juntar estas organizaciones, estas fundaciones con la gente que quisiera ayudar y que tuviera los recursos, ¿no? Porque hay muchas, entonces no hace falta una más, por así decirlo. Y lo estuve haciendo un tiempo, pero no tuve el apoyo que necesitaba. Tanto la misma Ciudad de México y lo complejo que es, como con mi director estatal. Igual ahorita pues hago el servicio de otra forma, yo como Miranda, no como Miss. Yendo a casa a su hogar, donando comida, ropa, etc. Cada que puedo lo hago. Pero sí, fue difícil. Pues lloré cuando me dieron la corona, más que como por la emoción. Fue que de verdad conecté mucho con mis compañeras. Entonces, las veía todos los días, o sea, todos los fines de semana para la preparación del certamen, ¿no? Entonces, cuando me dan la corona, pues ahí se acaba. Entonces, yo así llorando de, es que no, ya me acostumbré a verlas. Pues tenemos como un año preparándolas, imagínate, por lo de COVID. Entonces, un año viéndolas todos los fines de semana y de repente ya siempre, ¿no? Me pegó. Y hubo un antes o un después claro. Si te digo que antes era demasiado dulce, demasiado buena. Y ya en el mismo medio te vas dando cuenta de todos estos obstáculos y que no puedes ser tan naif, ¿no? Clases de dicción, de oratoria, de pasarela, algunas veces de inglés. También como de teatro, por así decirlo, porque tienes que meterte en personaje, ¿no? Cimnasio, baile, ya sabes, caminar, cómo sentarte. Sí, o sea, tener presencia más que nada. Saber conducir, o sea, de que donde sea que tú estés, que te vean. Si estás en modo MIS, hacerte ver, hacerte notar, cómo te paras, cómo hablas, cómo todo. En la pasarela totalmente. Como te digo, soy alta, nunca había usado tacones, ¿no? Entonces, de repente te ponen a usar tacones de 15. Y aún así como pollo espinado, ¿no? Como dicen. Entonces, ese fue mi mayor reto, por así decirlo. Todo lo demás, tuve una buena escuela de inglés toda la vida, oratoria también. Entonces, la pasarela me costó muchísimo. Y la confianza también a la hora del público, ¿no? Controlar los nervios, porque nunca se bañan. Hola, estoy Miranda Huerta, mi ciudad de México 2022. Y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Miss México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!